Estas son las imágenes del más reciente túnel localizado por las autoridades mexicanas en la frontera con los Estados Unidos. Características de una infraestructura muy avanzada y muy difícil de hacer porque es a metros de profundidad y además con metros de longitud para traspasar de un lado a otro de México a los Estados Unidos. En este caso específicamente en la frontera entre Tijuana y San Diego o entre los estados de Baja California y California. Esta es precisamente la casa o la propiedad en donde se realizó el operativo. Todavía vemos los sellos de las autoridades mexicanas que en estos casos nos están dejando hacer esta grabación rápidamente en este perímetro. Muy cerca está el muro en donde precisamente las autoridades tanto de manera terrestre como vía aérea en los Estados Unidos suelen realizar muchos operativos. Vean, esta es una prueba más mientras estamos realizando el video. Están vigilando constantemente. Sin embargo, bueno pues la delincuencia organizada parece ser autado mucho por estos famosos túneles en donde realizan la construcción metros hacia abajo y todavía de manera más compleja metros hacia la llamada Unión Americana. ¿Para qué? Pues básicamente para poder armamento, personas, diferentes circunstancias ilícitas. Sin embargo, el mensaje de las autoridades es condenarlo totalmente y que siempre va a haber un descubrimiento de estos pasadizos. En este caso, esta era la vivienda que parecía una casa normal porque esta es una zona residencial. Repito, es la Colonia Libertad en la ciudad de Tijuana en donde básicamente a los alrededores hay casas hechas con incluso bardas de lo que es. Esto era antes el muro fronterizo, estas vallas metálicas. Antes era así. De hecho, lo están utilizando como parte de su barda y bajo la administración de Donald Trump se hizo con estas características físicas. Así es básicamente como luce esta vivienda que por lo pronto está custodiada y resguardada por las autoridades tanto municipales de Tijuana como federales, en este caso de la República Mexicana y que seguirá bajo un proceso judicial. Esta es una zona residencial, pero kilómetros un poquito más adelante está la zona de Otay, en donde suelen también localizarse este tipo de pasadizos sobre todo en almacenes, en fábricas o que aparentemente lo son y que finalmente resguardaban estos pasadizos. He platicado con algunos de los vecinos alrededores y me dicen que la verdad es que no se escuchaba nada. Por lo menos eso es lo que me dicen porque con una construcción de estas características se tuvo que haber sacado mucha tierra. Hubo también mucho trabajo o maquinaria especial para poder realizar el túnel. Sin embargo, me dicen, pues ellos no escuchaban nada más que sí la entrada y salida de algunas personas pero como todos, pues muchos que ya no nos queremos meter en ningún problema y simplemente vemos entrar y salir a lo mejor en las casas a los alrededores pero no se nos hace algo sospechoso. Algo más que me llama la atención aquí, miren. Volteo la cámara y esto es algo que también me llama la atención porque aquí está la casa en donde localizaron el túnel de estas imágenes que ya les hemos estado mostrando y aquí justamente en donde está el muro de los Estados Unidos este tipo de placas las suelen colocar como reforzamiento las mismas autoridades en donde ya se hicieron cortes porque aquí lo que vienen y hacen los polleros o en este caso los coyotes es que muchas veces cortan y es como una especie de péndulo, simplemente lo empujan y ya las personas cruzan y bueno, muchas veces son engañadas diciéndoles que ya solamente con estar en territorio estadounidense van a alcanzar el, entre comillas, sueño americano pero bueno, es parte de lo que se vive precisamente en esta zona entre México y Estados Unidos. El llamado es para que no se dejen engañar por estas personas que suelen cobrar cantidades económicas de dinero por supuestamente cruzar, ayudarlos a cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Así que mucho ojo, eso es una advertencia e información preventiva que nos gustaría que compartieran con todos en sus redes sociales y que también las autoridades nos piden hacer el llamado para que eviten hacer este tipo de túneles porque son evidentemente una acción ilegal y que no la van a permitir, dicen las autoridades tanto de México como de Estados Unidos. Así es, un túnel en esta zona binacional que utiliza el crimen organizado. Yo soy José Ibarra, siempre en la noticia.